para compartir pantalla lo podemos hacer desde el siguiente botón tenemos las opciones de compartir aplicaciones que tengamos abiertas en el momento de nuestro computador pero de manera concejable se recomienda que compartamos la pantalla al hacer esto se va a compartir todo lo que tengamos flotando en nuestro escritorio podemos compartir también pizarra y si le damos compartir batalla cambia el menú y queda de esta forma en estos momentos estaría compartiéndose le esto a las personas todo lo que hagamos en nuestro computador lo van a ver las personas tenemos las mismas opciones aquí arriba audio vídeo participantes anotaciones podemos subrayar podemos seleccionar cosas que queramos puntualmente para que diga la persona mira concéntrate acá fija tu atención en esto y así se puede hacer cualquier persona que pueda que esté conectada a la sala puede ver como vemos todo eso lo está viendo la persona y yo también en este caso puedo rayar esto soy yo rayando desde mi celular como si estuviese participando de la clase cuando quiero dejar de compartir simplemente doy clic en el dejar botón dejar de compartir y vuelvo a mi interfaz gracias